Lo más importante que ha habido en el proceso de la medicina ha sido la tecnología. Entonces, la diferencia que hay entre el siglo XIX y el siglo XX, definitivamente los rubros en los que más avanzaban son la medicina molecular y la genética. Probablemente estos dos elementos sean para ustedes en el futuro mediato, y ya pronto, es parte de la aplicación práctica. Bien, entonces la genética indudablemente, como su nombre lo indica, está relacionada con los procesos de herencia, de manera que es fácil de entender cómo de generación en generación los seres vivos han podido transmitir sus características, y obviamente presionadas por la evolución, pero ha mantenido esta importancia de la herencia, de la transmisión de herencia en todos los aspectos que conocemos. Bien, pero solamente podríamos aceptar que verdaderamente el verdadero inventor de la genética probablemente haya sido nuestro querido amigo Mendel, pero ya en tiempos prehistóricos se conocía que el cruzamiento de animales, por ejemplo, permitía la obtención de mejores sementales, mejores cepas. Esto ya se sabía en muchos lugares, incluyendo Mesopotamia, incluso en la edad media, reclutamientos entre animales, entre algunas plantas, de una manera espontánea, permitieron entender que había algo que estaba detrás de esto. Pero probablemente sea Mendel el primero en haber hecho la observación científica y haber utilizado las plantas que tenía en su jardín, pues se dio cuenta que haciendo mezclas de las plantas, polinizando unas a otras, podía obtener semillas que eran diferentes, y entonces eso le llamó la atención. Entonces había semillas que de una u otra forma transmitían genéticamente otra información que no la tenían sus semillas antecesoras. De manera que eso ya dio el gran paso, porque después ya los diferentes científicos estaban descubiertos en trínsules, hasta probablemente llegar en un gran salto a los siglos XX, y ya cuando pasó en crisis, lograron identificar el genoma humano como parte. Entonces el avance fue muy rápido, ¿no? En menos de 50 años se logró recifrar el misterio de la vida, y nos permitió entender de una manera clara, concisa y pragmática cómo es que la genética incluye tanto en el proceso de la violencia. De manera que eso ha permitido un nuevo campo de la medicina, que obviamente tiene todas las características altas. Pero esto no hubiera sido así nada más sencillo, porque miren, recién a fines del siglo XX aparecen las tecnologías que han permitido aislar los genes, uno por uno. Y esto se ha debido gracias a los avances en la bioquímica, y en la biología genética, perdón, molecular. De manera que ahora se puede, con toda facilidad, aislar partes de esta recta multiplicada, que es el ADN. De manera que a través de todas estas enzimas, que son muchas, han permitido en el laboratorio aislar los genes uno por uno, y identificarlos de una manera por otra. Por supuesto, ya se hizo un avance científico, creo que no hay más que entender. Y esto, miren, ha sido tan rápido, que solamente en menos de 50 años se ha logrado llegar al genoma humano. De manera que poco a poco se ha logrado identificar la identidad genética de casi todos los animales, que nos ha permitido entender un poco la evolución y hacer la taxonomía biológica de los seres vivos en el planeta. Y ahí podemos ver las similitudes y diferencias que se han establecido entre las diferentes seres vivos. Y definitivamente, se ha podido identificar la mayor parte de genes y se ha podido determinar la convivencia que ha permitido que los genes de diferentes especies animales y vegetales que viven fuera del planeta puedan coexistir. poner en el que la identificación de los parecidos entre las etnias humanas y las derivadas, por ejemplo, en el caso de los chimpancés y los colambutanos, permitió mostrar todas estas interesantes instituciones que han hecho, individualmente revolucionado, todo este conocimiento. Pero probablemente, la estafa de la economía de la genética ya en una forma pragmática se ha desarrollado con la cronación. Y la cronación probablemente ha sido una de las situaciones que más han permitido que experimentalmente se puedan utilizar los óvulos y insertar científicamente genes para obtener las diferentes situaciones que tenemos ahora. También han aparecido nuevas, digamos, ramas de la genética que han permitido el avance tan rápido, porque yo creo que ninguna de las ciencias que hemos utilizado nosotros en la medicina va a avanzar tan rápido como ha avanzado la genética. Y obviamente para eso ha abierto nuevos capítulos, como las tecnologías para los moleculares, la bioinformática, la genómica y otras más que son ya aplicativas. Pero de hecho, el avance tecnológico ha sido, pues, pero no son los 50 años. Y lo más importante es que la genética ya ha comenzado a tomar ya no una labor de diagnóstico, de observancia, sino de cambio. Hoy en día, con la genética, ustedes pueden entender cómo es que se han obtenido, de alguna manera, por ejemplo, las vacunas más importantes. La más importante probablemente sea, por ponerlo trascendente para la historia, es que para la obtención de plasma que se obtenía, había que hacer todo un proceso muy complicado y muy complejo para obtener los anticuerpos, para obtener algunos medicamentos, por ejemplo, para el tratamiento de las enfermedades de la sangre. Sin embargo, científicamente se pudo utilizar a la Echerichia coli para poder obtener vacunas para la hepatitis. Es decir, lo que va a hacer es insertar dentro del mecanismo genético de las bacterias de la Echerichia coli, partículas moleculares de los virus que nosotros queremos obtener. De manera que se puede utilizar, entre otros, por ejemplo, para obtener diabetes, insulina sintética, utilizando todos estos elementos, simplemente colocando dentro de las células partículas genéticamente cargadas que pueden permitir la respuesta de las Echerichias coli. De manera que con eso se obtuvo un paso trascendente, porque ya se aplicaba la genética de alguna forma importante. Igualmente, el proceso de reconoción animal, que probablemente sea el avance más, por lo menos, conocido en el ambiente científico, como utilizando el óvulo de una oveja, pudieron obtener una nueva cepa, utilizando ya no genéticos sexuales, sino asesuados, utilizando partículas genéticas obtenidas de otras células. De manera que en esos últimos tiempos, estos cruces genéticos han dado los resultados esperados. Pero probablemente, como insistimos, ya en el mundo con la oreja Loria han sido los más importantes, pero después de ello, se han desarrollado muchísimos experimentos más que han logrado el éxito completo en ese sentido. No podemos tampoco dejar de sospechar el avance que ha habido con los elementos transgénicos. Como ustedes pueden entender, se han hecho muchos experimentos para buscar cepas más determinadas, lo que se puede hacer incluso de una forma orgánica. Sin embargo, utilizando ya el conocimiento científico, se han podido hacer las mejorías genéticas. Y hoy día, todos saben los problemas que ha generado en mucha parte de la población esta mutación de alimentos, sobre todo vegetales, de carácter transgénico. Hoy día podemos obtener, utilizando genes no solamente de vegetales, sino de animales, cepas que son resistentes a casi todo. Son mejores en tamaño, en calidad, y son mucho mejores en resistencia, sobre todo a las condiciones climáticas y a los genes patógenos. De manera que, miren, hemos logrado en los seres humanos un avance porque verdaderamente ha comenzado a preocupar a las personas que creen que estos cambios puedan generar a su vez cambios en el ser humano. Y en otro de los terrenos que también ya, y esto acá ya limita un poco con la identidad humana, es la manipulación del ADN para las situaciones de identificación. Ustedes saben que es muy fácil que cualquier laboratorio no muy complejo pueda obtener técnicas como para establecer las ruedas genéticas del ADN. De manera que hoy día se utilizan las genéticas forenses con mucha facilidad. Y en el futuro seguramente van a hacer pruebas rutinarias, sobre todo para las personas que quieran contraer este patrimonio. De manera que esto abre un camino enorme que tiene ya rasgos indudablemente legales y éticos. De manera que hoy en día nosotros podemos identificar con mucha precisión estos antecedentes genéticos, sobre todo los terrenos familiares, que tienen mucho que ver uno con la identidad. Las identidades, se pareciera que no son importantes, pero el ser humano lo presenta mucho. No solo desde un punto de vista científico, sino también desde un punto de vista real. De manera que hoy en día se van a utilizar estos recursos para tomar sistemas. Por otro lado, también van a ser de alguna utilidad para las campañas de seguro. Ya hoy en día nadie va a tomar personas que en algunas circunstancias tengan genes que nos lleven a orientar que puedan tener determinadas enfermedades. No sería raro que pronto, así como hablan de enfermedades preexistenciales, puedan seleccionar a las personas que tienen genes, que tienen algunas posibilidades de enfermedades en el desarrollo del proceso. Bueno, de todo esto hay que tomarlo en cuenta con mucha calma. Y eso seguramente tendrá que ver en el futuro para dar la forma de escuchar. Otro de los grandes avances, pues, que está todavía, este sí, en cierta, pero que ya ha mostrado algunas, digamos, desarrollos importantes, como por ejemplo el hecho de la terapia género. Esa utilización de algunas modificaciones genéticas que se pueden introducir en las personas en vivo y que puedan modificar el funcionamiento de los órganos que están en el funcionamiento. Aún cuando los primeros experimentos han sido trágicos, han terminado incluso el fallecimiento de algunos pacientes. Entonces, de hecho, pero creo que es una puerta abierta al desarrollo de las técnicas de terapias género. Esto también abre, pues, ya una cosa que también estamos considerando que es importante, ya no en animales, sino en seres humanos. Porque ya nos abre la enorme caja de Pandora donde están, pues, todos los problemas relacionados con las posibilidades de las clonaciones, entre otras cosas. Que nos permite manipular los embriones, que nos permite hacer los alimentos con los caminos de los embriones, que nos permite hacer estas fusiones automáticas de las células que van a permitir un cambio tremendo. Y esto va a abrir, pues, un camino, una serie de situaciones de aquí de la edad querétrica sumamente importante. Quizá la más importante es ser vinculada con las técnicas de reclusión asistida, hasta dónde se pueden hacer estas madres sustitutas, hasta dónde se pueden crear embriones que van a llegar estacionados durante mucho tiempo. Se va a abrir la polémica de qué hacer con los embriones ya en hibernación. De manera que habrá que hacer seguramente normas específicas para determinar cómo y qué hacer con estas nuevas vidas que van a quedar suspendidas mientras no se tomen una decisión. Y esto sí creo que va a tener un debate muy importante. Bien. Para esto ya las primeras me da la voz de alerta sobre los problemas que han sido en Europa, dado que allá se había desarrollado con alguna anticipación en este proceso y luego en los Estados Unidos. Y ya algunas legislaciones comenzaron a estudiar el problema ya en la Constitución Europea, en la Española. y en la Convención del 97 sobre la Convención de Derechos Humanos y Biomedicina. De manera que esto ya comenzó a dar sus frutos. Hoy en día hay serios constricionamientos y creo que seguramente ustedes van a ver con qué facilidad para los ensayos clínicos que estamos ahora solicitando en esta muestra de sangre para estudios genéticos. Ya está con nosotros. De manera que no es una quimera, ni es un punto que... ¿Puedo opinar algo? Terminamos, ¿qué te parece? ¿Cómo estamos? De manera que con todo esto tenemos ya suficiente terreno como para colocarlo en posición de debate. Yo creo que ya en Perú tenemos que crear algún organismo que se encargue de regular esto, pero con el conocimiento suficiente. nosotros ya en los comités de ética estamos comenzando a recibir presión para especificar qué hacer con los protocolos. Generalmente cuando viene un protocolo solicitan tres cosas. Uno, piden las... obviamente el derecho al estudio. El segundo, la organización de los biomarcadores. Entonces se hacen pruebas que se mandan a Estados Unidos para hacer el trazamiento de las sustancias que ingresan, del metabolismo a las sustancias. Y la tercera es los espectro genéticos. De manera que se llevan muestras para los bancos genéticos de grandes corporaciones. Y esto implica una serie de situaciones. Primero es la identidad de las personas. Claro, los enfermos a veces no tienen una gran conciencia de cuáles son los problemas, pero todos los demás nos vamos a dar cuenta de que están llevando información. Y que es información que es propiedad de cada persona. O sea, cada persona tiene derecho a sus genes. Así como tiene derecho a sus propiedades. Por allá que esto es una situación que tiene que enfrentarse. La otra es la confidencialidad que tenemos con los pacientes. Al llevar muestras con genes estamos llevando información y miles de informaciones que generalmente no son obtenidas de otra manera. Y tercero, las posibilidades de que estas digamos muestras genéticas puedan ser manipuladas o puedan ser de alguna manera modificadas para algún tipo de situación. De manera que todo esto que en el futuro no se sabe ya ha comenzado a delinearse la declaración universal de la UNESCO sobre vivete y derechos humanos que ustedes ya han visto desde el 2005 donde establecen la complementarización de esta declaración de la UNESCO sobre la Unión Humana. Recuerden ustedes que la UNESCO es para la cultura, es la opinión de la cultura, pero ellos han recibido digamos el encargo de normar o de desarrollar sobre todo promover y difundir estos términos. De manera que con la declaración de la UNESCO ya hay un buen paso. Es importante que lo revisemos. Es un nivel bastante avanzado para nosotros pero de todas maneras como ya existen las posibilidades que estemos involucrados en cualquier tipo de estas situaciones ya tenemos que tomar en cuenta para saber qué hacer. Y luego en la declaración de los derechos humanos de la UNESCO sobre vivete que es reciente 10 años, 15 años ahí habla con claridad sobre cuáles son las tecnologías que pueden de alguna manera establecer interrogantes sobre qué es lo que debe hacerse y sobre todo promueve que en todo momento se deba tener en cuenta para cualquier situación de este tipo que los Estados y los administradores en este caso del control de justicia deben tener en cuenta para dar las normas que se van a dar a ese respecto. Y todos ellos obviamente están orientados a respetar la autonomía y sobre todo las condiciones de la dignidad humana que incluyen los principios y de la manera que hoy en día estamos ya seguros de que estas técnicas van a tener de alguna manera algún respaldo que nos permitan. Esto pues como les comentaba si dejábamos libre a la imaginación humana y al interés científico se podrían dar numerosos situaciones como las que estamos viendo en esta lámina que nos van a dar digamos una puerta abierta a numerosas situaciones que no las conocemos todavía ya podríamos nosotros modificar genes podríamos modificar o eliminar algunas genes que puedan tener por ejemplo enfermedades o diagnósticos en que podríamos determinar cuáles son las personas que podrían o no reproducirse normalmente las condiciones naturales de manera que todo esto nos está abriendo nuevas sorpresas otro tema creo que es la circunstancia en un grito yo creo que acá lo más importante desde un punto de vista de la protección ética está que hacer con los embriones que están en suspensión una vez que se han generado los embriones una vez que se han obtenido se guardan y se pueden guardar por años y no se ve en Inglaterra hace unos 8 o 10 años se habían acumulado como 5 mil embriones que estaban guardados no se sabía qué hacer con eso no había una norma no había una forma no se podía dar para experimentos no se podía tampoco utilizar para reproducción de las personas eso es una situación muy compleja y terminó con el desechar a todos los embriones la pregunta es si podríamos nosotros podríamos en una sociedad civilizada desechar generación de personas otros situaciones también se van a abrir pero ya no de una manera tan indirecta pero sí tienen alguna relación con los aspectos éticos como son por ejemplo la relación de su hematocóberis o de hombros y eso también es otro capítulo que si no está relacionado con la genética seguramente en el futuro va a permitir que estas células puedan ser manipuladas para buscar la posibilidad de tener generaciones mucho más desarrolladas y esto nos ha llevado a esta eogenencia positiva que es esta que va a permitir de alguna manera que podamos manipular los genes con el objeto de prevenir algunos tipos de procesos de enfermedades sería posible que si nosotros estuviéramos en alguna situación alguna persona que estuvió una enfermedad en el futuro por ejemplo si un diabético quisieras que se manipule mientras se puedan identificar los 30 o 40 o 50 genes que están relacionados con la producción podría haber ya un aportadito de la eogenencia positiva esto indudablemente sería un gran avance permitiría entre otros los trasplantes homólogos preparar a las personas para que se puedan hacer trasplantes entre otros y la eogenencia negativa que sería todo lo contrario que tendría que ver con la infelicación genética más bien de todas las situaciones que por alguna razón podrían dar estos resultados pesados hay la posibilidad de que podamos nosotros hacer diagnósticos preimplantatorios o en cualquier proceso de la gestación que permitan determinar las enfermedades que podían darse y esto generaría pues todo un nuevo capítulo las parejas antes de casarse o las mujeres que recién estaban gestando podrían tener pruebas genéticas o pruebas complementarias que podrían determinar con alguna precisión la presencia de enfermedades que muchas de ellas no son compatibles con la vida o con el desarrollo humano adecuado y esto hay numerosas enfermedades que incluyen entre otros la síntoma del Down de hecho nadie estaría en condiciones de registrar contra los mismos que tienen Down que salen en proceso de formación sin embargo creo que sería conveniente utilizar pruebas genéticas muy precoces para determinar las posibilidades de que sucedan estas situaciones y eso es otra imagen ética ¿qué hacemos? si detectamos niños por ejemplo muy prematuros con las enfermedades deberían ser retirados del útero practicado una interrupción del proceso del parásico y lo último que ya es creo si una promesa que ustedes van a verla con mucho más posibilidades todas esas enfermedades por defectos congénitos aparecen y que son sumamente costosas dolorosas incapacitantes hoy en día hay la posibilidad de que utilizando las células con transmisión genética podríamos involucrarlas en algunos tejidos y producir los tratamientos adecuados para estos pacientes y esto por ejemplo y no vamos a ir muy lejos ya el trasplante de médula ósea entre otros nos puede ayudar a una serie de cambios que van a tener que realizarse en el futuro en el día cuando reconozcamos con claridad cuáles son los procesos que por ejemplo la situación inmunitaria produce modificando el infotipo o cualquier tejido que tenga que ver con inmunidad probablemente podamos lograr muchas cosas por ejemplo la producción de células endoteliales para el refuerzo de las lesiones que puedan haber la utilización de drogas para el cáncer de algunas genes que puedan suprimir algún tipo de tumores de manera que todo esto es todo un proceso como ven seguramente en ciencia muy avanzada pero que no está lejos ya poco a poco se acerca y poco a poco vamos a ir a ver muy bien con esto creo que podría darles algunas pautas de un tema que me parece que es bastante complicado para nosotros pero que está presente o sea nadie puede decir que todos estos problemas no los vamos a ver ya por lo menos les puedo decir que en los ensayos clínicos tenemos una gran cantidad de estudios que solicitan estudios y en las actividades médicas sobre todo de detención de enfermedades se pueden utilizar estos por lo menos procesos para diagnóstico acá en la universidad hay un laboratorio de genética que hace un estudio muy interesante estudios antropológicos sociales estudios de enfermedades y estoy seguro que dentro de poco con la tecnología vamos a hacer cosas mayores de alguna manera es un capítulo que abre mil ventanas abre mil situaciones abre mil procesos que genéticamente en el futuro tendrán una repercusión tanto ética como legal por ejemplo una selección no tan específica pero de esta manera es una selección cuando unos padres tienen otro hijo para que sea el donante directo para su hermano eso es una posibilidad que se puede ver en el futuro ya se da ya se da y no termina bien salvo que el hermano esté muy amado a su hermanito de verdad que es lo peor que te puede ocurrir hay padres que darían su vida por su hijo y literalmente serían capaz de donar órgano pero tampoco puedes forzar hermanito con hermanito entonces es mejor darle a tu niño tú claro pero un poco ¿no les parece que eso es manipular un poco a un niño caracho hay una manipulación claro yo creo que el padre podría tener el derecho en algún sentido de la palabra es humano pero hay también la otra persona es otra persona que nosotros por ejemplo el hecho de que nosotros podamos nada más que un consejo genético entrar en la capacidad de decisión de una persona por ejemplo los genetistas éticamente no podrían por ejemplo impedir el matrimonio de una persona que tenga un gen altamente contagioso altamente prono a producir generaciones con enfermedades pero lo puede prevenir o sea puede advertirle que consecuencias traería es muy difícil o sea yo creo que miren el mundo feliz no existe o sea de hecho si nosotros quisiéramos adoptar reglas que tuvieran que ver con la pureza de la raza con la pureza de la biológica de los seres humanos chocaríamos con un montón de cosas chocaríamos primero con las personas que tienen los genes digamos que obligatoriamente van a producir en el caso yo creo que hay una película muy interesante que salió que se llamaba el juicio de Nuremberg se trataba de los juicios que había dentro de los juicios se estaban juzgando a un médico que había civilizado a una pareja y el juicio lo acusaban de nazi ¿cómo era posible? entonces él demostró que la familia la familia de esta pareja de este hombre que quería casarse tenía nueve hermanos y todos tenían una enfermedad mental severa que producía un claro permitía el desarrollo pero tenía una enfermedad mental severa entonces el problema es ¿con qué debíamos hacer nosotros como sociedad? ¿cómo deberíamos hacer los médicos para tomar alguna decisión? ¿podríamos en alas de curar una enfermedad que esteriliza a una persona? por ejemplo no me parece buena idea aparte de las denuncias claro está profesor otra cosa que quería decirle eso de la fertilización asistida o en vitrio yo me acuerdo que cuando era chiquita había oído hablar a medias de eso porque la idea era simplemente que vas a tener un bebé sin necesidad supuestamente de que algún varón te toque y todo eso y bueno yo en ese tiempo bien inocente pensaba entonces simplemente será como lo que le pasó a la Virgen María cuando no me crezca normal luego me entendí en qué consistía como usted acaba de decir y muchas mujeres les apuesto que si normalmente se enteraran ya no querrían hacérselo bueno en el Perú por lo menos he escuchado que hacen eso cuando por lo menos están casadas así que el niñito es probable que no les reclame padre pero en Suecia hay países europeos literalmente una no necesita ser casada para hacer algo así y bueno eso ya pasaba en la época de mi abuela pero obviamente no era por ese tipo de que el médico interfiriera y era una mujer desesperada que quería tener hijos como sea nomás el doctor Ascenso acá trabaja en genética y es uno de los que ha hecho mucho más es uno de los que probablemente ha hecho el mayor número de calculaciones y entonces tiene un éxito grande y comenzó también con la idea de la madre sustituta que es una una posibilidad real el problema es que es serio porque de acuerdo a las normas y de acuerdo a la ley peruana no está permitido entonces cuando ellos preguntaron en una conferencia si él podría propiciar este tipo de situaciones que un poco está contra la ley está contra la ley porque no está establecido y él dijo bueno si luego qué me van a hacer y tiene razón la madre sustituta es una solución para algunas marejas infertas eso es innegable el beneficio está es indudable recuerdan la historia de Abraham que supuestamente su esposa Sara no se embarazaba al final embarazó a Gar y al final hubo un pleito entre las dos por el bebé y todo eso bueno yo creo que también es una mala idea porque le guste o no esa madre el bebé es de otra y ni siquiera lo está abandonado por voluntad propia en el sentido de que o sea no es que ella haya tenido al bebé de otra persona necesita alguien que le ayude a cuidarlo o cosas así literalmente es como que tú le pidieras a otra mujer que se embarace de tu marido y literalmente fuera a pasar por tuyo eso no es utópico eso existe yo lo mato yo lo mato no sé tendría que estar desesperado pero algo parecido pasaba en la casa de los árabes antes de que se volvieran musulmanes solo que ellos literalmente daban a la esposa para que otro la embarazara no puedes tomar decisiones así pero no sería como los servicios sexuales que dan tanto hombres como mujeres que estás pagando por tu bien claro si es cierto está mal no puedes tratar a un hijo como algo que se pueda comprar y vender de todas maneras uno obliga a la madre pero en primer lugar estás haciendo mal hay tantos niños también que necesitan una familia y tú tú no entonces ¿por qué naces tú también no es justo para los niños así y no es justo para el hijo que vayan a hacer que le vas a decir le pagué a tu madre para que al final me dé así este curso no habría si nosotros no tuviéramos diferencias pero es justo a un niño pequeño no se le puede tratar como una cosa para vender esto es una cuestión de opiniones la bioética la ética la moral incluso es cuestión de opiniones o sea tú no puedes decir que este es blanco este es verde este es azul hay matices entonces lo que nosotros tenemos y eso no puedo resolver yo pero sí creo que es un tema de debate porque es verdad una mujer imagínense una mujer cualquiera ustedes que son mujeres que se ofrezcan por cualquier razón pudiera ser en una familia la hermana que no puede gestar una mujer que no puede gestar su hermana ahí no hay dinero no hay otro fin o que puede ser por dinero o por las condiciones que fueran por convicción por religión por lo que sea entonces ¿qué hacer? nosotros como médicos nos tenemos que ceñir a lo que es nuestro mandato ¿no es cierto? en eutanasia en aborto en cuestiones de este tipo en cuestiones de genética nosotros no somos convidados de piedra somos convidados activos pero no somos determinantes ¿no es cierto? la idea es que nosotros lo que estamos aprendiendo acá es utilizar los principios bioéticos acá están los cuatro principios bioéticos si yo voy a tomar una decisión de aceptar la subrogación de una gestación entonces yo tengo que analizarla y ahí yo digo ¿no? y si la persona que es la que va a ser subrogada me dice doctor me han propuesto ¿qué me sugiere? pues vamos a analizarlo vamos a un comité y decimos bueno la balanza ¿para qué hemos aprendido la balanza? ¿cuál es el beneficio? el beneficio puede ser grande para una pareja que desea progresión ¿cómo no va a ser importante un mandato casi divino de tener hijos? porque esa es nuestra nuestra misión hemos nacido para reproducirnos los hijos no son un derecho los hijos no son un derecho simplemente tampoco porque quieras tener un hijo vas a literalmente comprarlo como si fuera una cosa puede que en un futuro no lo vayas a quemar hay gente que gracias a Dios no tiene malas intenciones pero la sociedad pero la sociedad pues está hecha poner así la sociedad se forma por generaciones ¿sí o no? o sea lo que se dice no podría haber ninguna norma que determine si te quieres casar si quieres tener hijos si tienes uno si tienes dos si tienes tres eso es un albedrío y eso te lo tiene que garantizar el sistema mire voy a contarle un caso familiar y lo que pasa es que literalmente vamos a terminar el albedrío y eso lo hemos visto desde el comienzo y eso no estoy diciendo de convencerlos a ustedes sino es un dogma natural la libertad de las personas de tomar decisiones es lo más importante que existe es la base de las constituciones es la base de los derechos humanos claro los derechos humanos tampoco es una verdad absoluta porque son solamente derechos de los hombres es una convención es un imperativo categórico que nosotros nos hemos impuesto para las generaciones para la protección de las generaciones por lo tanto la reproducción humana es parte de ese albedrío entonces ahora si yo quiero en una persona resolver el problema de una persona no el problema de la humanidad y la persona quiere saber si éticamente podemos nosotros proceder a que esto funcione primero hemos dicho que la prueba si es legal o no es legal porque si en el país en ese país no se permite para qué lo vamos a hacer pero si así fuera así fuera permitido o sea fuera manejado por las leyes a nosotros queda la deliberación nosotros somos gente pensante entonces los problemas son puntuales la biología es puntual en este caso por ejemplo mire cuántos casos hay de los temas genéticos en este caso de la madre sustituta el albedrío de la mujer que va de la pareja y de la mujer son fundamentales habría alguna posibilidad que nosotros nos opongamos a esa situación de ese punto de vista nada más podríamos negarnos a participar pero creo que lo demás ya tendría que verlo porque simplemente no me parece justo que a ti no te parece para mí sí no está bien profesor simplemente imagínese que le hubiera pasado a usted siendo un niño no hay bien ni mal el bien si tú fueras cañón yo no puedo discutir el tema si tú fueras religiosa yo no lo puedo discutir no tiene que ver solo con eso por el amor de Dios tenga algo de algo de criterio moral algo de criterio sentimental de padre imagínese que le hayan hecho eso a su cría yo no me imagino de nada la moral no tiene nada que ver con lo que yo piense la moral es lo que pensamos todos lo importante lo importante de la ética y ha habido grandes problemas entre padres e hijos todos tengamos la capacidad de opinar nadie puede decir me parece o no tiene usted criterio o usted es un imbécil cada uno tiene un criterio por lo que tú me digas yo no voy a acceder a que tus criterios sean imponibles por todos que sería una sociedad si tu criterio estaría entre todos yo acá lo único que traemos nosotros acá es el debate para eso se llama la deliberación ¿qué significa deliberar? significa los pros y los contras significa tener alguna posición de consenso una sociedad no puede ser tan pareja eso sería solamente en las sociedades utópicas en las sociedades dictatoriales en las situaciones ya absolutistas donde manda la religión así debe ser así no debe ser a mí no me parece ustedes así ustedes así no es así las democracias precisamente nos permiten que tengamos un nivel de opinión mientras más miren yo he podido demostrar que ustedes con lo que saben del conocimiento básico de la vida y la filosofía tienen lo suficiente para legislar lo que se necesita que es un ajuste técnico o sea yo le tengo que preguntar al genetista al especialista en procreación al ginecólogo si todas estas cosas pueden funcionar del punto de vista científico hasta donde podemos llegar yo creo que hay un límite ¿no es cierto? yo no creo por ejemplo que la clonación humana por más que se pueda hacer por más beneficiosa que sea se deba hacer quizás en algún momento podría intentarse o tendría que tomarse una serie de precauciones para hacerlo pero eso es cuestión de un debate ¿no les parece? porque si no imagínense si todos vamos a pensar por eso les dije en la primera clase por favor nadie vaya a pensar que necesite un más criterio simplemente tengo las ideas de lo que dicen las demás personas quizás me he encargado de ver un poco de tocar estos temas y de poner mi propia visión porque yo también tengo algún derecho a hacer la propuesta que yo no puedo imponer yo no puedo decir está mal está bien ¿pero no habías traído la palabra? apúntame por favor a los que están llegando tarde para entregarle al doctor ¿no? ¿no? ¿está muy bien? bueno sigamos perdón había una pregunta viene uno desde ese punto de vista a ver yo comencé a pensar o sea doy la abranza y dije en el caso de que la familia quiera un hijo y la persona que presta su servicio por así decirlo decida que así quiere hacerlo yo no veo afectado ninguno de los principios básicos así que no yo no vería por qué no se podría hacer claro claro si tú obligaras a alguien a que sea madre sustitutaria y entonces si pero mira hay una cosa que me parece decir importante por ejemplo la no maleficencia hasta que punto el daño que tú vas a producir por ejemplo en la persona hereditaria por decirte o menos que derecho tendría la mujer que tiene al hijo respecto al daño a la situación económica porque la mujer podría decir pero yo si es mi hijo si yo lo he criado acá está en mi cuerpo a la hora de que la ley le sea como certificado tiene que decir algo claro pero por eso la idea es ese portano tiene todos los mismos éticos y legales de repente legales de repente legales porque yo no sé si se pueda transferir como de alguna manera ha dicho la colega transferir el derecho de la persona de tener o no la vida yo puedo yo puedo transferir el derecho a una persona para que sea un intermedio para dar vida no lo sé porque de hecho lo único que se está logrando ahí en el contrato es que la persona sea solamente un interviniente no es no es determinante no es interviniente claro pero la persona que tiene el hijo podrá aducir muchas otras cosas yo no sé qué otras cosas más pudiera dar pero creo que la ley tendría que darle algún tipo de apertura si lo podemos decir que el médico también es un intermedio para que la persona sea alguien que esté mejor efectivamente o sea mira lo importante que está diciendo qué cosa es la objeción de conciencia es que todos los seres humanos tenemos todos derechos a tener la opinión que nos completa y cuando la opinión no está en relación yo objeto la conciencia o sea objeción de conciencia pues tú dices el médico ahora lo que yo digo el colegio médico los médicos tenemos que tener algún tipo de normativa tampoco podemos dar al garete de las sesiones tenemos que estar tenemos que ser compatibles con la ley con la norma con la cultura en la que vivimos o sea yo digo los médicos pueden hacer muchas cosas pero pueden hacerlo todo o sea ahí voy esa limitación pero está bien lo que tú dices la limitación es la objeción de conciencia tú no crees tú no crees perfecto yo he dicho que sí creo en la limitación de conciencia lo que me preocupa es que se aprueben leyes que literalmente también son bueno a todos nos preocupan las leyes porque las leyes no siempre son útiles para todos ah perdón ah no claro pero no solo puede ser a la pareja pero mira el problema de la esterilidad por ejemplo milagro de Leiva ¿saben? milagro de Leiva no sé dicen dicen no sé que tiene ha tenido unos gemelos de su primer marido que se murió antes de de sacar una supongo que una muestra de semen claro ahí está fácil de entender el padre sea otro biológico algún tipo de norma tendrán que decir ahora que se establezcan las leyes sobre el patrimonio porque el otro podía adoptarlo y se hace legal pero yo voy a esto por ejemplo una mujer estéril una pareja estéril donde el hombre sea totalmente estéril y la mujer quiera mantener su matrimonio y sacar una muestra de semen de un banco de esperma buscar una mujer sustituta y tener el hijo tan complejo como adoptar un hijo de otra persona entonces yo digo las complejidades están hechas obviamente para tomar decisiones yo creo que nada de lo que estamos diciendo está mal yo creo que todo lo que estamos diciendo es es factible yo creo que todo puede adaptarse claro las normas pueden ser rígidas no se olviden que las normas establecen parámetros que no siempre son compartidos por toda la población ¿y qué con los derechos del niño? ¿perdó? el niño nace pero hay niños pues que no 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 viven sin comer ¿tú crees de verdad que el niño no te va a preguntar quién de verdad es la madre algún día? ¿perdó? ¿por qué? es lo peor que puedes hacerle a un hijo mentir ¿qué cosa? ¿cuál es lo peor? ¿cómo le explico esto? no es una buena idea que se legalice este tipo de términos no solo porque las mujeres de por sí biológicamente siempre terminan pegándose al bebé son muy pocas las que fácilmente se desapegan de un hijo y número dos simplemente porque el niño no puede ser tratado solo como un objeto de capricho ojalá que no nos diga este tipo de cosas porque ya hay países donde cuando es legal literalmente al médico lo fuerzan como usted dice bueno sería que hubiera la ocasión de conciencia pero hay países literalmente donde eso les importa un comino y eso es de verdad cambiante nosotros tenemos que dar un marco porque si las personas que van a estar como actores en el proceso son desquiciados lo que tú dices por ejemplo si la mujer reclama se pone en un momento y dice yo reclamo porque si si es verdad estoy seguro que una mujer que tiene gestando una persona que no es suya en algún momento va a tener que tener alguna relación pero las hormonas están para eso la madre tiene apego al hijo o odio porque simplemente son las hormonas las que le dan las altitudes hay mujeres que asesinan a sus hijos la psicosis ayer ha matado una mujer ha matado a su hijo de un año y medio ¿cómo lo mató? bueno pues pasó sucedió ¿qué vamos a hacer? pero esa es la minoría de mujeres normalmente no suele pasar así pero no me parece que por ello tengan que pagar tantos niños los judíos son minoría entonces como son minoría hay que registrar sobre la mujer no es así lo que estamos tratando de hacer son leyes universales lo dijo Kant la norma es que el cielo brilla para todos las normas son para todos no hay por qué una persona ni un grupo de personas tomar actitudes ni decisiones que vayan contra lo que es bueno para todos la beneficencia es para todos pero no para todos para algunos no es en ese en ese lapso pueden caer como tú dices los niños por ejemplo que nacen en esas condiciones ¿cómo se sentirán después? yo no sé he visto algunas obras en las cuales el chico después del nacimiento tiene conocimiento que sus padres biológicos no eran ellos y los buscan y hay otros que rechazan a la otra madre en el caso de la española esa que se casó ¿cómo se llama la española? la cantante que adoptó una niña peruana y cuando la niña creció no quería saber nada de su madre biológica y no vamos a elegir cada contra eso si no la quiere no la quiere ¿cuál será los pero a ella la adoptaron? por eso pues por eso le digo entonces yo voy a eso yo tendría que actuar tendría que tener el interior psicológico que me permite entender esta madre subrogada cuáles son las posibilidades que va a tener de tener los problemas que también ella puede tener ahí viene la norma de eficiencia si en la balanza pones eso tendrías que determinar en qué medida la norma de eficiencia la norma de eficiencia y la norma de eficiencia